Ahora literales 3 y 4, veamos el número 3, comencemos Raíz cuadrada de X al cuadrado, yo sé que es X Raíz cuadrada de 1, yo sé que es 1 Tengo las raíces, ahora saco mi respuesta Sería X, la primera raíz, iría acá Luego tengo menos, entonces ese menos iría acá Y después tengo la otra raíz que es 1 Iría acá y elevo al cuadrado Y listo, aquí tengo mi respuesta Literal número 4, ojo a este ejercicio El primer término tiene raíz cuadrada Ahora analicemos al tercero Lo que es variable tiene raíz cuadrada Pero el número no tiene raíz cuadrada Significa que el término en sí, no le podemos aplicar lo que es la raíz cuadrada Significa que esta expresión está desordenada Y hay que reordenar Si este primer término tiene raíz cuadrada Significa que el desorden está en estos dos términos Entonces vamos a transcribir ordenando de una sola vez Sería Y a la cuarta más 2Y elevado al cuadrado más 1 Y aquí puedo ver que el primer término y el tercero hoy sí tienen raíz cuadrada Continuemos entonces Raíz cuadrada de Y elevado a la cuarta Yo sé que es Y elevado al cuadrado Raíz cuadrada de 1 Yo sé que sigue siendo 1 Y aquí tengo las dos raíces Ahora saquemos la respuesta Abrimos los paréntesis Y la primera raíz Y elevado al cuadrado Iría acá Y ahora más Ojo a esta parte Cuando yo coloque el signo de acá Yo voy a colocar el signo del segundo término de mi expresión Que ya esté ordenada Si aquí me hubiera equivocado Y hubiera escrito el signo del segundo término de la expresión Que no estaba ordenada No hubiera tenido problema Pero si acá hubiera tenido otro signo Que hubiera estado ya acá Si me hubiera equivocado Entonces ojo a esa clave Y luego la otra raíz sería 1 Entonces 1 Y elevamos al cuadrado Y listo Esto que se ha formado Es mi respuesta